...de Córdoba cumpliendo con las visitas que se están desarrollando en diferentes puntos de la ciudad. Sabemos que vienen de entregas en entregas. En este caso toca una visita aquí en Club del Sur. Coméntenos un poquito de qué se trata esta visita. Bueno, una visita muy importante, esperada, porque hace un tiempo esta parte que nosotros necesitábamos venir acá y lo veníamos postregando por diferentes motivos. Bueno, hoy nuestra ministra, un día maratónico, un día de un lado para otro. Acabamos de venir de otro club, que es el Club Altas Yojas, cuando se hicieron entregas de indumentaria deportiva a diferentes instituciones, grupos barriales que se lo habían solicitado. Y hoy haciendo esta visita en esta hermosa instalación, y lo decía hace un ratito, hace un tiempo esta parte esto era nada. Hoy tiene una vista bárbara, está frente a un colegio, jerarquiza la zona. Permite que el deporte pueda desarrollarse en la nueva parte de la ciudad que realmente necesita este tipo de infraestructura deportiva. y nosotros como gobierno, tal vez nuestro gobernador, nuestra ministra, tener el propósito de poder ayudar. Inclusive han accedido al programa Club de la Rioja, donde uno ve, manifiesta el importe que se ha entregado en ese momento. Eso le quería preguntar, porque vemos que se ha desarrollado bastante este club, pero cuenta también con el apoyo del Estado Nacional y también con el Estado Provincial, ¿no? Sí, sí. Este club ha tenido la suerte de pertenecer a los dos programas, al programa Clubes en Obra y también al programa Clubes de la Rioja. Con infraestructura deportiva, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. O sea, se recuerda que son proyectos que se elaboran propiamente en el club, de acuerdo a sus necesidades, y el Estado Nacional y el Estado Provincial colabora en eso, ¿no? Simplemente la devolución de esto sería la rendición de cuentas correspondientes, y obviamente la visita a la obra, ¿no? Que la vemos manifiesta. Usted siempre resalta la palabra de la asistencia de los clubes, la contención también es la orden directa, la bajada del gobernador y también a través del ministerio con la ministra Pedrali, ¿no? Seguro, siempre ha sido así. Nuestro gobernador desde un principio, a través del deporte, ha estado presente en las diferentes instituciones deportivas, y más todavía en esto de la pandemia. Sabíamos que esto iba a traer consecuencias, de hecho encontramos en algún momento clubes totalmente cerrados, parecían abandonados, obviamente, por la situación, y hoy nos alegra porque se hicieron muchísimas cosas de parte del gobierno, asistirlos desde el punto de vista de limpieza, por ejemplo, o entregar elementos de limpieza, porque realmente no lo tenían. Bueno, era la forma de acompañar a las instituciones deportivas, después con las otras situaciones, de manera tal que los clubes han ido creciendo y es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias. Gracias a usted.